La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por medio del Sistema de Educación a Distancia, realiza el taller Introducción al Enfoque de Marco Lógico, el cual tiene como objetivo establecer un lenguaje común en los participantes sobre la metodología de Marco Lógico. El programa como tal sobre Introducción al Enfoque de la Metodología del Marco Lógico tiene como objetivo que la mayoría de los colaboradores aquí dentro de la universidad tengamos el dominio de un lenguaje común sobre esta metodología para lo que tiene que ver con el diseño, planificación y administración de los proyectos que desarrollamos a lo interno de la Alma Mater. El asunto es que no podemos seguir teniendo proyectos aislados, todos los proyectos tienen que estar bajo de un marco que se puede llamar programa o plan estratégico de cada unidad, pero con estas metodologías vemos la complementariedad que tienen las acciones que yo hago en un proyecto y los demás compañeros para lograr justamente las metas estratégicas de la unidad y obviamente de la universidad. El análisis de los intereses, el proceso de la metodología de Marco Lógico y la selección de estrategia óptima son algunas de las metodologías que se abordan en este taller. La metodología comprende dos áreas, el primero un área de definición de análisis donde realizamos ejercicios sobre lo que tiene que ver con el análisis de los interesados, viendo matrices de influencia y poder, porque cada uno de los interesados siempre va a ser un factor relevante una vez que estemos ejecutando los proyectos. El análisis de problemas, haciendo uso del árbol de problemas, construyendo estas relaciones causa y efecto para identificar cuál es el problema central a atender por el proyecto. El árbol de objetivos, identificando cuáles son esas soluciones o esa situación ideal que vamos a dejar una vez que el proyecto haya finalizado. Y la selección de la mejor alternativa, considerando aspectos técnicos, políticos, económicos y obviamente financieros y recursos humanos. Y la siguiente parte de la metodología es justamente basear toda esa información del proyecto en una matriz 4x4, que es la matriz de Marco Lógico, que nos sirva como documento guía para la ejecución del proyecto y para la obtención de los resultados del proyecto y los objetivos de mediano y largo plazo del mismo. Esta actividad forma parte de las capacitaciones para docentes e investigadores que desarrolla la Dirección de Investigación Científica y Postgrados de la Máxima Casa de Estudios. Dania Kirkonel, UTV.